El fin de semana le robaron a María de 44 años elementos o parte de lo que es su implante coclear. Es hipoacúsica, ella no escucha y recordemos que el implante coclear se divide en dos. Digamos, lo que va detrás del oído, que además con una cirugía tienen que intervenirse, meterse dentro del cuero cabelludo y dos dispositivos. Dos dispositivos que uno funciona como control remoto y otro es el mic. Acá cuando le roban, que además le roban el teléfono celular, esto pasa a ser una anécdota porque la verdad que María no quiere el celular. Lo que quiere recuperar es la audición. María sin esos dos, ahora vamos a mostrarlos, esos dos complementos no puede escuchar, no puede oír. Ella trabaja en un banco muy conocido de Mar del Plata, volvía caminando a su casa. A una cuadra de su casa le robaron estos dos dispositivos. Si los ves en el piso o en algún lado tirados, no tiene poder de reventa. Salen 25 mil dólares, pero no tiene poder de reventa. ¿Sabés por qué? Porque solamente funciona si se acoplan con lo que tiene como intervención. Y cierro con esto para la policía. La familia sabe dónde está el teléfono y lo que se robaron del implante coclear. Ya saben dónde está. Tienen la dirección. La policía de Mar del Plata, por ahora le dijeron que no pueden hacer nada. Realmente una vergüenza.